Voy a recorrer cronógicamente el compromiso histórico de la Armada Nacional a través de la Escuela Naval para con la gente de marco, con una mirada hacia el futuro y desarrollo. Este hito se constituye en una herramienta de excelencia para el dictado de cursos con el OZOBI en simulador, logrando con ello asegurar la más alta calidad en la capacitación de la gente de marco. La Marítima, institución de la cual soy directora, es una escuela integrante de la Dirección General de Educación Técnico-Profesional, ex Universidad de Trabajo del Uruguay. La Escuela Técnica Superior Marítima fue creada el 18 de octubre del año 2020. Wilco Uruguay se adhirió a los principios de empoderamiento de la mujer, firmando el compromiso en línea con la directora regional de una mujer. En primer lugar, hablando de la Organización Marítima Internacional, existe una estrategia sobre la integración de la mujer en el sector marítimo que ha tenido como prioridad más importante alentar a los Estados miembros de la OMI, que como bien sabemos Uruguay la integra en su construcción, a que abran sus puertas de sus institutos marítimos para que las mujeres puedan recibir formación junto con los hombres, a fin de adquirir el alto nivel de competencia que el sector marítimo necesita. Porque tuvimos un sueño de espíritu de aventura, curiosidad por la vivencia del mar, lo cierto es que esta no es como otras profesiones que se estudian, sino por vocación principalmente. El ser marino implica una forma de vida diferente, elegida por cada uno de nosotros, lejos de la familia y de los seres queridos. ¡Gracias!